Más de 1.500 corredores se dieron cita en el malecón del puerto de La Paz con indumentaria de superhéroe. Esta fue la segunda edición de la carrera Héroes del Corazón, la cual pretende recaudar fondos para ayudar a niños con problemas congénitos del corazón. Estamos muy felices porque aquí lo más importante es que esto, más que un evento deportivo, es una campaña de difusión en el que estamos mostrándole y estamos involucrando de entrada a 1.500 familias en las cardiopatías congénitas. Si este año hubiésemos hecho 2.000 inscripciones, la hubiéramos llenado también. Entonces el próximo año es la meta mínima que tenemos, 2.000 corredores. En el evento participó el exdeportista de élite mundial, el exclavadista Fernando Platas. Destacó la importancia de la activación física, el ambiente familiar y detectar enfermedades congénitas o del corazón. Es muy padre ver a la familia en conjunto, ya hizo actividad física, hicieron convivencia familiar, pero también ayudaron a una causa muy noble. Hace rato a mí me presentaron algunos de los niños beneficiados. Y literalmente te parte el corazón, te parte el corazón y tienes ganas de ayudar, yo creo que la gente debe de conocer y poder ayudar a un diagnóstico temprano, a un tema del tratamiento, que van a ayudar a grandes niños. Participantes recorrieron distintos puntos del malecón y la ciudad de La Paz. Niños manifestaron estar a favor de apoyar a quienes tienen alguna enfermedad. Porque así se pueden recuperar. Significa que les gusta ayudar a las demás personas que tienen problemas. Porque ayudamos a los niños. Porque la carrera está hecha para apoyar a los niños enfermos del corazón. Porque además de ser divertido, estamos apoyando a niños con enfermedades. La presidenta de la Fundación Corazón de Niño adelantó que en el primer fin de semana de octubre del próximo año se realizará la tercera edición donde habrá una convocatoria mayor. Con imágenes de Marco Gutiérrez, Diego Soto, Meganoticias TBC. Gracias.